Bien, 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 girá un poquito más cuando pegué a la derecha Bien, bien, ahora dos derechas Porque pegué más fuerte con la derecha Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Cómo creciste de la última vez que te vi? Salí, se sigo tan chata como siempre Te voy a andar de tu tango Nah, la traigo es opulenta, pero adelante es un carlito, ¿no? Ah, bueno, que se obra de belleza Sí, pero con eso no se gana la pelea Estuve averiguando, es la patrona Galarza esta ¿Y? Lo único que tiene es una derecha tremenda ¿Te parece poco? No, me parece poco porque le vas a andar por abajo y después con dos derechas La vas a no quedar con derecha La vas a no quedar con derecha Gracias Gracias, me está enseñando nuevas técnicas, nuevas combinaciones, va a sacar buena Pues eso se va buena Anda, muchas veces te seguimos la tarde Gracias Hola ¿Qué hacemos acá? ¿Yo qué hago acá? ¿Vos qué haces acá? ¿Qué querés con la monita? Primero quiero saber ¿Qué sos vos de la monita? Ah, eso no es asunto tuyo No, estás equivocado Porque ella, a partir de ahora, es asunto mío Y yo te quiero lejos de acá y de la monita ¿De qué me sirve? Ay, que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero, ay, que me quiera Todo me quiere como quiero que me quiera